Hola amigos de Machine Black One, hace unos días comenté acerca de las características de la moneda de 5 pesos en conmemoración a Vicente Guerrero. Esta moneda no tiene un precio muy alto, tiene un valor de 20 a 40 pesos mexicano. En la descripción del video dejaré el link donde hablo de esta moneda y sus características. La moneda de 5 pesos del año de 1974 se acuñaron 34 millones 500 mil monedas. Esta moneda en el diseño contiene una característica muy especial, tiene una pequeña letra B, la misma letra B de las palabras Vaquero y Vara. Esta letra B se encuentra muy escondida en el diseño de la moneda y es realmente muy pequeña y solo se encuentra acuñada en las monedas del año de 1974. En otro año no está presente esta letra B solo en las monedas del año de 1974 de 5 pesos en alusión a Vicente Guerrero. En la numismática, a veces para poder ver un detalle en algunas ocasiones, la moneda no debe encontrarse en condiciones excelentes. Tal es el caso de esta moneda de 5 pesos del año de 1974. ¿Dónde se encuentra esta letra B? En el pelo de Vicente Guerrero no se encuentra. Aunque hay quienes dicen que ahí se encuentra, en el pelo definitivamente no está. En su cara tampoco está la letra B. En la ropa que porta con todos los adornos que tiene, a pesar de todas las líneas y círculos de los adornos que forman su ropa que porta, tampoco se encuentra. La letra B se encuentra en este lado de la moneda, abajo de esa línea. Es muy pequeña para poder verse a simple vista. Así que realizaré un acercamiento para que pueda verse esta letra B. Como puede verse en la imagen, esta es la letra B que caracteriza esta moneda del año de 1974. ¿Por qué tiene apuñada una pequeña letra B en esta moneda? La razón se debe a que en aquel entonces se prohibía poner el nombre del artista que diseñaba la moneda. Pero aún así agregaban una pequeña inicial de su nombre en señal de rebeldía. Pero esto se descubrió al momento de estar troquelando la moneda del año de 1974. Así que se eliminó esta letra B, se borró del troquel. Dando lugar a que aparecieran monedas del año de 1974 con la letra B. Y en otras monedas del mismo año donde debería estar la letra B, puede verse que esta letra B está parcialmente borrada. Si tú tienes una moneda del año de 1974 y no puedes ver esta pequeña letra B en este lado de la moneda, tú tienes una moneda donde el troquel fue alterado para apuñar esta moneda. Por eso en algunas monedas del año de 1974 puede verse una pequeña letra B y en otras no. Esta fue la letra B que pertenece a la moneda de 5 pesos del año de 1974 en conmemoración a Vicente Guerrero. Muchísimas gracias amigos por ver el video. Toda moneda tiene un valor. Nos vemos a la próxima. Yo soy Machine Black One. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!